Gracias amigos, ya recta final de nuestro programa, pero no podemos irnos sin darle un vistazo a lo que está ocurriendo en Medellín, Colombia, donde se instalará formalmente la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Medellín. Ahí está José Arnaldo Mujica, nuestro corresponsal, ya lo tienen en pantalla de EBTV, listo ya para la transmisión José Arnaldo. ¿Cuál es el ambiente y cuáles han sido las últimas actividades paralelas previas a la instalación de esta Asamblea de la OEA? Así es, hoy comienza esta actividad y que por supuesto estamos al pendiente de lo que se está generando. Yo me encuentro en el lugar donde en tan solo minutos se reunirá el Secretario General de la OEA con representantes además también de las 35 delegaciones y la sociedad civil. Esta es una mesa redonda que se completa con distintas organizaciones civiles que van a estar exponiendo sus problemáticas, entre ellas la comunidad que se encarga de los derechos humanos y otras áreas que van a estar aquí presentes. Ahí a mi espalda, pues, algunas de las personas que están entrando a este lugar que va a estar en tan solo media hora la instalación oficial. Paralelo a ello también el canciller Carlos Holmes Trujillo va a estar en otro lugar de la ciudad instalando una reunión muy importante que tiene que ver principalmente con la situación anticorrupción en Colombia. Y ya para mitad del día el presidente Iván Duque estará presente también en Medellín. No se tenía previsto esto, pero hubo un cambio en la agenda y va a estar el día de hoy reunido con los empresarios, también en el marco de la OEA. Ahora, pero la instalación estará a cargo, disculpa José Arnaldo, ¿estará a cargo del presidente Duque? No, la actividad va a ser con los representantes de las empresas colombianas, va a ser una reunión de este tipo. No, perdón, permíteme, lo que te pregunto es que si la instalación de la asamblea de la OEA estará a cargo del presidente Duque o solamente va a estar el canciller y el secretario general Almagro. Exactamente, van a estar ellos nada más en eso y la reunión o la instalación, la inauguración va a ser en horas de la tarde y va a ser justamente en la plaza de Botero, en el centro de Medellín. Entonces, es una actividad que va a extenderse por todo el día y vamos a estar muy pendientes de lo que se genera en cuanto a ella. Oye, bastante llama la atención. Yo recuerdo haber cubierto una asamblea de la Organización de Estados Americanos. En esa época era el presidente de los Estados Unidos, el presidente George Walker Bush y fue quien instaló bastante llamativo el hecho de que no sea el presidente Duque. Rápidamente, se produjeron ayer, antes de las actividades que se van a dar a conocer por efectos en la instalación de la asamblea, algunas celebraciones. Una de ellas fue el aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos puede decir? Sí, esto fue el día de ayer, también en el Dal Carton, una actividad que se dio en horas de la tarde, de tipo cerrado. Estuvo el canciller Carlos Holmes Trujillo, se habló de lo que se ha venido logrando y además también tuvo la posibilidad de compartir con algunas delegaciones que ya estaban. De hecho, el embajador ante la OEA, Gustavo Darre, también estuvo presente en esta actividad y que, por supuesto, hoy vamos a estar compartiendo con él dentro de esta reunión. ¿Hora específica del comienzo ya de las sesiones de la asamblea? Esto va a ser en media hora, esta primera reunión con la sociedad civil. Y paralelo, como lo veníamos comentando, en otro lugar de la ciudad va a estar el canciller Carlos Holmes Trujillo y el presidente Iván Duque en otra reunión. Es que son varias agendas las que se están manejando. Y para las 7 de la noche se espera la inauguración oficial en la plaza de Botero. Bien, muchísimas gracias José Arnaldo. Pendientes entonces de tus reportes. José Arnaldo Mujica, desde Medellín, Colombia. Amigos, el programa de hoy bastante duro, muy lleno de informaciones. Ya hemos tenido con nosotros a Carla Angola y durante la mañana de hoy, como dijimos, vamos a presentar buena parte de la entrevista realizada al comisario Iván Simonovic donde revela lo que han sido estos 14 años de presidio y sobre todo cómo logró evadirse y estar ahora libre aquí en los Estados Unidos. También pendientes de José Pernalete en minutos, vamos a tener un avance desde el lugar donde va a celebrarse la primera jornada de las dos previstas para el debate del Partido Demócrata de cara a la escogencia del candidato presidencial que se enfrentará a Donald Trump en el mes de noviembre del año 2020. Hemos llegado al final de este programa, quiero reiterar a nuestro amigo, bájalo si es tan amable, Will, a nuestro amigo Richard Blanco, nuestra palabra de pesar y de solidaridad y de pésame por el sensible fallecimiento de su madre en Caracas mientras él está en el exilio en Argentina perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. La productora de este espacio es María Fernanda Soledad, asistida por Isabela Pérez, nuestro director Carlos Frick, el ingeniero Wilmer Marchena en el audio y en el video, Orlando Barranco en la transmisión y Rafael Párraga detrás de esas cámaras. Yo soy Carlos Acosta y les invito a continuar con la programación de EBTV. Ya viene Rita de Martino con un avance especial desde el lugar del debate con José Pernalete, luego la retransmisión del espacio al cierre con Cheyna Chan y Leopoldo Castillo y por supuesto pendiente durante todo el día de nuestra programación, el debate, la OEA y por supuesto la entrevista realizada por Carla Angola a Iván Simonovic. Que Dios bendiga a Venezuela, los proteja a todos los venezolanos donde quiera que se encuentren. ¡Gracias!